Perros verde botella, zumo de grifa Zumo de grifa Perros verde botella, sabios tarifa Indiemen de las doncellas que no se rifan Que pocas emociones, cuanto por ciento Cuanto por ciento, que pasón de balones, de reglamento Vivan las procesiones que van por dentro Asignatura pendiente del corazón de la gente Del diente de Vicuyá Se salen por la tangente los ratones colorados Epicuro de Esparta Luna de día Luna de día Epicuro de Esparta Melancolía Cerezas en la tarta Mire la poesía Abogado del diablo Rey sin corona Rey sin corona Abogado del diablo Libero en zona Pongamos primo que hablo de tu persona Asignatura pendiente del corazón de la gente Del vacilón de costado Qué criatura tan decente Los ratones colorados Tristezas a la carta Por alegría Por alegría Tristezas a la carta Ron con sandía Vagamundos Sin partas De ortografía Gambas con gabardina Carne en los huesos Carne en los huesos Gambas con gabardina Lengua con besos Locos de la colina Cuerda de presos Asignatura pendiente del corazón de la gente Del diente de Lituyama Se salen por la tangente los ratones colorados Farta canela en rama Sobran delfiles Sobran delfiles Sangre que se derrama Corre ve y dile Cien pies es en la cama Meses de abril Detectives sin prisa Chupa de cuero Quiero y no quiero Camarón sin camisa Cuesta de enero Parque de María Luisa Jesús Quintero Asignatura pendiente Del corazón de la gente Del vacilón de costado Que criatura tan decente Los ratones colorados Hay un cuento de William Sarian En el que se narra la historia patética De un niño que vende naranjas En la autopista de San Francisco Aunque el niño es triste y pobre Tiene que sonreír a los automovilistas Para que le compren naranjas Como los negros a las salidas de las ciudades Así me siento yo algunos días Como el niño en la autopista del cielo Sonriendo y cantando Para que sea leve tu insomnio Si me ha abandonado una mujer He de estar aquí Si estoy arruinado Debo estar aquí Si estoy deprimido He de estar aquí Si no me ocurre nada O me jarto llorar Debo estar aquí Si alguien me amenaza por teléfono He de estar aquí Si la comunicación con la televisión No es como yo quisiera Debo estar aquí Soy un galeote atado al micrófono En esta galera sin rumbo Que busca desesperadamente el amanecer Pero hay noches que navego sin brújula Y que las nubes tapan la osa mayor Y no sé siquiera si alguien me espera En el puerto Pero voguemos Galeotes como yo Galeotes como yo Voguemos en la oscuridad Y que nos ayuden Los cálidos silencios Y cuidado con los monstruos marinos Y cuidado con los monstruos marinos Si estás hermano en el faro Levanta tu bañuelo Y saluda A mis velas Porque me muero de angustia Buenas noches señor Tomariz Buenas noches Escucho el rumor Del público ¿A qué teme un mago? Bueno Temor, temor No Temor, temor Temor No Lo que sea es la responsabilidad Pero yo soy un tipo muy responsable Esa es la verdad Entonces no tengo ni nervio Ni estoy preocupado Nada Sino que estoy diciendo Todo lo que tenía que hacer Ya lo he hecho Que es estudiar Ensayar Practicar Con amor Con ganas Con ilusión Ya está hecho Si ahora me va Bueno ¿Cuál es el público ideal? El público ideal para mí Es el que es capaz de despojarse Durante unos minutos O una hora De esa lógica atenazadora Y que a veces impide gozar De la ilusión De la fantasía Que no tenga que estar todo el rato Preguntándose Pero no es posible ¿Por qué lo ha hecho? ¿Cómo? Si no No es posible Lo estoy viviendo ¡Qué belleza! ¿Y el peor público? El peor es el contrario El que está un poco frustrado En su vida Y su equilibrio interior No es muy bueno Y entonces dice No, no sé Pero esto lo ha guardado Y casi le molesta Hay algunas veces Que hay alguno Que casi Se queda como molesto Por ver lo imposible Por vivirlo Y en realidad No es eso Pero vamos Por suerte Es muy poco Muy poco numeroso Muy poco numeroso ¿Cuáles son los momentos decisivos Para usted en un escenario? En un escenario Los primeros 30 segundos Son los esenciales Como es lógico Porque claro El público Si no te conoce Tiene que saber Cómo eres Cómo te mueves Cómo te relacionas Y si te conoce Quiere ver cómo estás Cómo no estabas Cuánto has engordado Bajado Crecido Y además Y además en ese momento Están todavía La expectativa Si se establece La comunicación Si se consigue Que en esos 20 o 25 segundos El público esté contigo Que haya empatía Y que digan Vamos a disfrutar Vamos a dejar Las barreras mentales Vamos a dejar Todos los prejuicios Vamos a soltarnos Si eso se consigue Al minuto Se puede decir Ya para mí Uy Hoy va a ser Va a ser Una bonita función Uy Qué difícil No lo he conseguido Hay que luchar Hay que entregarse Hay que darse más Va a empezar su espectáculo Señor Tamariz ¿Cuál es el objetivo final De su magia? El objetivo final Es que seamos más felices Todos Que yo disfrute Si yo no disfruto No va a disfrutar Nadie obviamente Y que todos los que vengan Pues que disfruten De ese momento De decir Ay Que recuerden La infancia De la edad prelógica Que puedan sentir Ese momento Que hay un momento En que te descoloca La lógica Y dices He atravesado el espejo Esto no es lo mismo Que al otro lado Te encuentras a Alicia Disfrutas con ella Ese es el objetivo final Muchas gracias Va a empezar el espectáculo Pues vamos Gracias Muchas gracias Buenas noches a todos Gracias 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 ¡Gracias! Perdón 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 Esta es la calle Golondrina Sí Juan Tamarí Por favor Juan Tamarí Sí Juan Tamarí Vive aquí ¿Esta? Sí Ah Voy, voy Oh, perdón ¿La casa de Juan Tamarí? Sí, sí Es aquí Ajá ¿Cuánto podría verle? Juan está dormido ahorita Hasta las cuatro y media Él se levanta ¿Y desayuna? El desayuno es el té A las cinco y media Se hizo Si quiere volver a esa hora Que él desayune y yo meriende Porque esa hora, ¿no? Porque hacen la magia en la noche Bueno, sí Sí, practicamos Por eso es que por la mañana Está él durmiendo Porque usted también es maga Sí Pues sería un placer Volver a hablar con usted Y con él esta tarde Bien, ok Le espero Muchas gracias Yo le digo Encantado Hasta luego Hasta luego Yo voy a adivinar el pensamiento De alguien que yo no le pueda ver la cara De alguien que no esté aquí El problema ¿Cómo sabemos dónde está? O lo que piensa Bueno, he traído He traído Un móvil Por aquí El móvil Entonces voy a pedir Que una persona mayor Una persona adulta Me diga el número de teléfono De algún familiar De algún amigo De alguien que sepáis Que está en otro móvil O en otro teléfono fijo Puede ser de aquí De Sevilla O de cualquier parte de Andalucía Donde queráis Que diga alguien Yo Y entonces no le molestamos Solo le decimos No te importa pensar una carta Y yo le adivino Vale Jesús, venga rápido Jesús Vente por aquí Y vamos a llamar ¿A quién vas a llamar? A mi primo A tu primo ¿Qué? Ah, que tienes que buscar el número Si quieres llamamos con el tuyo Y me ahorro la pasta No Pues venga, dime Dime el número 622 622 81 Sí Fíjate ya está sonado el teléfono No habíamos llamado Bueno Ay, es increíble Tu primo Bueno Ahí está Ponte tú Ponte tú ¿Cómo se llama él? Alejandro Pues cuando se ponga Te dices Hola Alejandro O Ale O primo Como tú quieras llamarle Le dice que estás Con Juan Tamariz En el escenario Va a colaborar ¿No? Entonces dile que piense Pero que no te diga Que no te diga Que piensa No, un número no Una carta de la baraja De corazones, tréboles, rombos, rombricas Que no se la diga Alejandro a Jesús ¿Por qué? Porque se dice Alejandro a Jesús Yo puedo tener el teléfono intervenido Puede haber un amigo por ahí Que tiene una antena Que escucha lo que dice Me hace un gesto natural Y yo saca Adivino todo No, no Que no la diga Venga Dile solo que la piense ¿La tiene ya? Bien Que no te la diga Que no te la diga Verás Vamos a ver No tengo ni idea Que es difícil No me llega a nada ¿Dónde está él? ¿En Sevilla o dónde? Ya está en Sevilla ¿En qué parte? En Sevilla Ojo, eso es para allá A ver Eh Pues no me llega Ni para allá Ni para acá Ah, no No, no Espera, espera Que me ha llegado Que me ha llegado Que me ha llegado Fuera de broma Veré Qué carta tan bonita es La dejo ahí La dejo ahí Y además la casualidad Tan grande de la carta Que ha pensado Entonces Dile a Alejandro ¿No? Ponte aquí por favor Jesús Y dile a Alejandro Que por primera vez Diga en voz alta la carta Que la nombre ¡Sí! ¡Sí! ¡El arde treo! Es que los ases y los ochos Son las que más me gustan En la vida el seis y el nueve Pero aquí el as y el ocho Corta por la mitad Un poco más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Más, más, más de la mitad Más de la mitad Ahí, dale la vuelta Al paquete A ese grande A ese grande No A ese Sí, dale la vuelta Déjala ahí Déjala ahí Muy bien Ahí está Muy bien Tú sabes mi nombre Juan Tienes que por donde has cortado Deletrear Juan Y tiene que ser el arde trevo Tienes que por donde has cortado 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 el tiempo Tienes que por donde has cortado el país Trabajar, actuar, comunicarse, pero tres o cuatro meses al año, si es posible, está aquí donde se cargan baterías del alma, donde puedes al final sentir lo que estamos sintiendo ahora, esta luminosidad, este panorama y esta magia especial que tiene Cádiz. Estoy mirando la puesta del sol en Cádiz, Camariz, y estoy recordando aquello que dijo García Márquez, pareciera que Cádiz está esperando el último bergantín. Qué bonito, pues no lo conocía. Es una maravilla. Claro, él date cuenta que tú sabes bien que le conoces que una de sus casas está en Cartagena, Cartagena Indias, que es otro Cádiz. Incluso también tiene otra casa en Cuba que también es un poquito Cádiz. Habana, que es... ¿Es Cádiz con más negrito? Eso decía Carlos. Yo renací en Cádiz, yo renací, porque yo nací en Madrid. Mis padres, andaluces, en fin, mi padre era exija y madre de la provincia de Cádiz, de Algeciras, pero vivieron y fueron a Madrid y yo nací allí. Pero me contaron que a los dos o tres meses de nacer me trajeron a Cádiz para estar aquí, porque veníamos mucho, y me puse enfermo, me di una diarrea tremenda y me puse a morirme. Un bebé. Y ya dijeron los médicos, pues no, este niño no pasa esta noche, pues que no podemos, no sabemos en aquella época. Y entonces mi padre me estuvo dando agüita toda la noche y por la mañana como que renací. Y cuando me dijeron, ah, pero si está vivo. O sea que yo digo, nací en Madrid y renací en Cádiz. Y siempre aquí, en este lugar, en Cádiz, suele reunir a casi todos los magos del mundo, suele hacer un conclave para todos los magos. Son cuatro amigos que siempre estaban juntos, ¿no? Son casi siempre los de los grupos de las Jotas. Una vez fueron a un bingo, se ganaron un tiquete a París. Iban los tres. Y este, entró al último vagón, al último puesto del avión. Este en la mitad, más o menos, por aquí. Y este, que era el más chismosito, que le gustaba contar todo, se quedó en la parte de atrás. Y este, ah, no, perdón, este no entra. Ah, es que este es el peleón. Se quedó peleando con la zafata porque no le cambiaban el puesto. Dijo, no, como yo soy mago, digo, magia, magia. Hago que entren, que se olviden totalmente que estaban en un avión, en un viaje. Y salen. Y se vienen arriba. A mí me gustaba este que era de mezclar también. Se mezcla así, chas, 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 chas. Y cómo encontrar a las chicas. Yo no necesito, como, eso porque me quito la gama, si me ven los ojitos azules y vienen. Pero, Ramón, ¿te importa cortar cuatro paquetes? Por donde te dé la gana, por donde te dé la gana, sí. Entonces, las cartas por donde tú has cortado, una, dos, tres y cuatro, ¿no? A ver qué cartas son. Pues mira, es una dama, otra dama, otra dama y otra dama. Las chicas vienen a mí, porque en cuanto hago así, no vienen. Es una de las versiones. ¿Tú hacías una de ases o cuál era? Yo hacía uno de ases, tipo de exhibición de juego. ¿Cómo era? Yo hacía uno que era mezclando un poquito así, muy clarito, se mezcla por ahí. Luego se corta, se corta mucho, se puede incluso mezclar a la americana. Y ahora lo mío no es una a una, lo mío son las cuatro a la vez. Toma ya. ¿Estás con las monedas este año? Sí, he cogido las monedas, pues, bueno, un poquito por variedad de... Pero a ver, ¿te quieres tapete o sin tapete? No, sin tapete, sí. Como está ahí con cartas, pues digo, bueno, pues yo voy a utilizar las monedas, ¿no? Son monedas de plata, dólares americanos. Sí. Cuatro, como podéis ver, pero mira, si yo hago este gesto nada más, es increíble, ¿eh? Viaja. Viaja, ¿eh? Solamente hay que taparla, ¿eh? Taparla con las manos. Hay que ponerla esta lejos, aquí. Y atención, ¿eh? Creo que ya ha llegado otra, sí. Dos aquí, dos aquí, dos aquí. Atención. Siempre hay que ponerla muy lejos, ¿eh? Muy lejos, muy lejos, muy lejos. Creo que llegó. Bueno, falta, falta una, falta una, es la que más se resiste, pero se va a venir aquí. Yo ya digo lo que va a pasar. ¿Que se va a venir a dónde? Aquí, igual. ¿Y ahí? Sí, de aquí, aquí. Atención, ¿eh? Aquí. ¡Apete! ¿Eh, dicho? ¡Malvado! Ahora, ahora, mira, mulejo, mulejo. Muy lejos, muy lejos. Ahora sí, se viene. ¡Ole, ahí! Ahí sí. Ahora, a mí es que me gusta, mira que es antiguo el juego, pero es una vez diez. A ver, tú toca una carta, tocarla. Y no la mires, no la mires, la dejas ahí, ahí. Y yo tengo que encontrar cartas que sean del mismo número que esta. Tres iguales que esta. Tres iguales que esta. Entonces mezclo así, corto por aquí, corto por aquí, aquí hay una. Esta es del mismo número que esta. A ver, ¿qué es? Un rey. Un rey. ¿Esta cuál es? ¿El rey de qué? Un rey de corazón. Luego ya sabemos que esa puede ser el rey de Picasso, el de trébol o lo que sea. Un rey. A ver, voy a encontrar otro rey. Otro rey. Y hago así, y yo creo que esta, creo, otro rey. Otro rey. Ya van dos, ya van dos. A ver, el tercero, no, no es fácil, ¿eh? No es fácil, no, a ver. Hago así, no, a ver. No, 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 esta no es, esta no es. Voy a cortar por otro lado. Otro rey, otro rey. Aquí, 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 aquí. Otro rey. El tercer rey y he encontrado los tres reyes que con el que tú elegiste hacen cuatro. ¿Cuántos reyes? ¿Cuántos reyes? ¿Cuántos reyes? No, pues me he equivocado. A ver. Ah, ¿tú elegiste esta? Si se frota, no. Bueno, si falla eso no importa, se hace así y los otros se transforman. ¡Ah, bien! Y se trata, vale, que fue. Este, este es bueno, ¿eh? ¡Ah, qué bueno! ¿Quién es para usted Juan Tamariz? Bueno, es un hombre que admiro mucho, que quiero mucho, que es la pareja que me estaba esperando con el destino, porque yo sí creo en el destino. Llevaba muchos años conociéndole, hasta que, como se dice, el destino nos puso en el camino a los dos. Y creo que es fantástico, maravilloso, súper guapo, como mago es extraordinario, y además la gran ventaja para mí, que él ama tanto la magia como yo. Ya somos dos que estamos en el mismo plano, eso es lo que me gusta de él. Como mago, ¿qué tiene Juan Tamariz que no tiene los demás? Ah, no lo sé, no me he fijado. En los demás los quiero mucho en el escenario, pero fuera del escenario no. Pero este lo que tiene es como ángel, como esa picardía, esa coquetería, además esa sabiduría. Porque la sabiduría no solamente la tiene ahora, sino que como trabaja todos los días, todo el tiempo está practicando, se nota. Entonces yo creo que eso es lo que tiene, con la diferencia de los otros magos, que trabaja todos los días. Y yo siempre he pensado que la constancia de algo se reciben los frutos con el tiempo. José Luis, te voy a pedir que cojas del centro el pañuelo y hagas lo mismo que yo, si no te importa. ¿Qué es? ¡Burrunchas! ¡Burrunchas! Eres de los mejores burrunchaseros que conocís. No el mejor, pero de los mejores. Entonces empuja hacia arriba, por favor, tiras un poquito así, y ahora viene, no, que salga el centro, el centro un poquito más, la puntita. ¿Esta es la puntita o no? ¿Qué ha pasado ahí? Ahí, la puntita. Muy bien, perfecto, perfecto. Burrunchaseros, si sacapuntas, regular. Bueno, entonces voy a coger de aquí las tijeras y viene el momento más divertido del joder. Hay que decir, una, dos y tres. ¡Esto es para divertirse! José Luis, venga. Una, lo mismo, venga, sin miedo. Una, dos, sin miedo, sin miedo, venga. Tres. Yo diría que todos, volviendo a la infancia, todos gritéis. ¡Oh! Luego gritéis. ¡Ah! Luego todos, bien, bravo. Ellas gritarán, tío bueno. Cada uno lo que siente. Ven. Abra cadabra, pata de cabra. ¡Zas! Tiro de una punta, tiro de la otra. ¡Oh! 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 No sé, no sé, no sé. Bueno, me lo dicen por la calle mucho las chicas. Bueno, y ahora lo hacemos con el tuyo y ya vamos al descanso. Venga. Abra cadabra, pata de cabra. Dilo, por favor, José Luis. Abra cadabra, pata de cabra. ¡Zas! Tú mismo le das. ¡Zas! Y extiendes el pañuelo como al principio para que vean. O verás tú ella cuando se... Esto. Si nos importa decimos todo lo de abra cadabra, pata de cabra. Que el pañuelo no se recompone porque es imposible. Pero ella no se puede enfadar con todos. Porque no tiene tiempo la pobre. Pues venga, ahora hacerlo así. Todos, por favor. Abra cadabra, pata de cabra. Y ahora todos las manos, las manos, las manos, las manos. Todos. ¡Zas! ¡Otra vez! ¡Zas! ¡Otra vez! ¡Zas! Abre, sí, dos. ¡Zas! ¡Y a-ra-ra-ra! ¡Y a-ra-ra! Buenas noches, soy un temporero de la televisión, un jornalero de las ondas, que en lugar de trabajar de sol a sol, trabajo de contrato a contrato. Aquí, aquí no vale la antigüedad, ni se cobran trienio. Me alquilan a plazo fijo, como si fuera un piso. Y si exijo lo que yo creo que se merece la tele, me expongo a que se cuele un Esquirol mucho menos exigente y dispuesto a todo. Eso es lo que hay, hermano. Comenzó su carrera de actriz a los 50 años, cuando muchos ya están pensando en retirarse. Tiene un Goya por su papel en solas y es conocida en toda España como la abuela de Cuéntame, pero ella es más moderna, más independiente y más progre que doña Herminia. Muchísimo más. Y luego, una cosa muy buena, nació en Triana, se bautizó en la pila de los gitanos, ha sido profesora de instituto durante toda su vida, tiene cinco hijos y media docena de nietos y se llama María, María Galeana. Tú sabes que mi madre se llama María, mi padre José, y era inevitable, ¿no? Ah. Que me llamara Jesús. Que soy la Sagrada Familia. Exactamente. Ah, qué genial. Y cortito de pesebre. Ah, pero sí. Ya lo sé, ya. La mula y el buey no sé yo quiénes son. En tu caso. Exacto. Entonces, ¿has tenido la fortuna de conocer al hombre de tu vida y de ser la mujer de la vida de ese hombre? Eso menos. Ah. No, eso menos. Yo en eso no pondría mi mano en el fuego. Claramente te lo digo. Él sí ha sido el hombre de mi vida, no ha habido otro. Ni he tenido absolutamente ningún trato de ningún tipo con otro. Lo digo a boca llena. ¿Y eso suele ser lo normal? ¿La mujer pone más? En general, sí. Por lo menos en mi generación, sí. Y yo ahora estoy viendo también parejas en las cuales las mujeres no es que capitulen, pero sí se adecuan a su pareja y son más felices. Eso lo estoy observando. Ah. Lo cual no quiere decir que yo lo defienda, pero se da. Es un hecho. Hay una generación, 40, 35, 40, 30, 40, que trabaja durante todo el día y además tiene que cuidar al niño y hacer la cena. Sí, eso es lo que yo le llamo estar en misieras picando. Sí. Sí, eso lo hemos hecho muchísima gente. Yo, por supuesto, lo he hecho. Lo que pasa es que yo creo que el hombre, por lo menos hasta ahora, culturalmente tiene una educación de la cual es imposible prácticamente desprenderse. al hombre le gusta que la mujer vea el mundo por donde él se lo enseña. Claro. Y, de alguna manera, hay mujeres que no por política, no hipócritamente, sino de verdad, son admiradoras eternas de su pareja. Esas tienen muchísimo ganado. ¿Te lo digo yo? Sí. Completamente. Sí. Porque si se derrumba al ídolo, mala cosa. Mucho dolor. Mucho dolor. Yo no creo en... Hombre, al cabo del tiempo, las cosas ya se van paliando, pero yo no creo en que se pueda verdaderamente considerar a una persona a la cual una o uno han amado extraordinariamente de pronto como un amigo o como un hermano. Yo eso no lo creo. Tú eres profesor. A nosotros no nos han enseñado ni a amar, ni a vivir. No. A casi nada. Yo soy de la generación de la reprimida. Bien reprimida, además. Es tremendo eso. Pero, por otra parte, tal vez por muchas de esas cosas es por lo que eres tan gran actriz, ¿no? Probablemente. Yo tengo una gran capacidad de observación. Esa me va desde mirar todos los toros, desde la barrera. Y yo creo que eso me ha ayudado extraordinariamente a mi tarea interpretativa. Yo puedo adelantar en circunstancias que han sido incluso de mi propia vida las cosas como iban a ocurrir y la gente que en un momento determinado me había podido hacer sufrir a mí como iban a sufrir después. Y eso me ha ayudado a mí mucho a interpretar después. Después. Saber las reacciones, saber los sentimientos, saber lo que cada uno o cada una, en el caso mío, son siempre mujeres las que interpreto. Pero también podría yo saber qué es lo que le está pasando a un hombre que yo tuviera cerca. Y eso para mí es mi gran arma. A mí me molesta ser protagonista, por ejemplo. Me molesta muchísimo. No me gusta ser la novia de la boda, no sé si me va a gustar ser más muerta del entierro. y cualquier momento en el cual yo soy la que recibo las cosas, la que la gente mira, la que tiene que comportarse con arreglo a ese protagonismo, me retraigo de tal manera que parece que no me estoy enterando de nada y que yo no quiero saber nada de eso. me ha pasado en mi propia boda me pasó, me ha pasado, vamos, yo disimulo muchísimo, me ha pasado también en circunstancias de entregas de premios y de cosas de esas, me pasó en el entierro de mi marido que yo hubiera dado algo por no ir ni siquiera al tanatorio y quedarme en mi casa encerrada en una habitación sin ver a nadie, me pasó cuando se me murió un hijo de tres meses de la muerte súbita del lactante, yo estaba hablando con la gente como diciendo que se vayan, que se vayan, que se vayan. Pude dar la impresión de que no me importaba, yo lo sé, entonces. Y luego también te quedarás asombrada, tú que eres una andaluza Honda, nuestra Mariana Pineda, eres... No sé por da, pero en fin. Sensible y tal. Cuando tú ves que todos los escándalos de estas televisiones todos son familias andaluzas, los Pantoja, los Aneiro, los Asbollo, que no se ven familias catalanas ni vascas ni nada, eso que... Yo siento vergüenza, ¿no? Yo mucha. Es más, incluso ha habido el caso de alguna persona hace un tiempo, incluso conocida mía, que había sido amiga mía, vamos, relativamente amiga, en mi juventud, y la vi de pronto en la televisión contando cosas de sus hijos, de las peleas que tenía, de lo que se decían unos de otros, del padre. Y yo pensaba, cuando yo era joven, que armé o armaba la de San Quintín si alguien leía mi diario, que lo teníamos con un candadito y una llave para escribir las intimidades que uno pensaba o que uno vivía o que uno sentía. ¿Qué ha pasado ahora para que realmente no solamente se den tres cuartos al pregonero, sino que además se cobre por ello, se invente incluso muchas circunstancias que no son ni siquiera realmente reales? Yo estoy verdaderamente perpleja. ¿Tú sabes quién es Belén Esteban y a qué se dedica? Sí, bueno, se dedica a salir en la televisión, pero sobre todo se dedica, yo creo, o sea, no es que se dedique, sino que tiene la virtud, la ha tenido en un momento determinado al principio de expresar sus sentimientos como mucha gente a la cual le podía haber ocurrido lo que a ella, ser madre soltera, vivir con el chico que era padre de su hija y salir despedida de la finca esa que tienen y que de alguna manera pudieran haber chicas jóvenes que se identificaran con ella. luego ha popularizado en la televisión Luego se ha convertido en un guión. Sí. Perfectamente aprovechado por gente que para mí inexplicablemente tiene el premio Ondas no lo puedo comprender porque ese tipo de periodismo no lo entiendo pero bueno y digamos que ha acuñado un tipo de expresión que la masa la entiende perfectamente prueba de eso es que cuando la imitan siempre dicen y eso es lo que yo quiero ¿vale? Eso es y eso es lo que va ahora mismo adelante el que la gente crea que así es como se habla que así es como hay que explicarse que esas son las cosas que hay que decir y que yo por mi hija mato exactamente y que por mi hija mato con la edad María se pierde la timidez no del todo no 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 yo sigo siendo muy vergonzosa quisiera que me vieras hablando con el director del banco sí lo que me diga todo me parece muy bien y es porque soy incapaz de contestarle ¿qué otras cosas se pierden con el paso del tiempo? perderse no se pierde demasiado porque hay algo si la cabeza te funciona que esa es la condición sine qua no hay algo que se gana que es percepción yo disfruto muchísimo más ahora de una buena película de una buena novela de una buena ópera de un buen concierto porque ya la cabeza la tengo concentrada en ello no tengo más cosas en las cuales pensar o sea ya no estoy como antes diciendo estaré bien me mirarán ya estoy como mucho más aislada ¿nunca te gustó el artisteo? no nunca 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 soy extraordinariamente racional muy ordenada me levanto muy temprano a las 10 de la noche estoy frita es que imposible ¿para qué cosas eres moderna? para el pensamiento para el pensamiento para las ideas fundamentalmente y para la tolerancia ante las conductas soy extraordinariamente tolerante ya para mí sin embargo soy muy estricta yo soy de ideas avanzadas y moral estricta ¿alguna vez te has impresionado cuando has visto a dos mujeres por la calle besándose? no pero lo que a mí no me gusta es que se besen por la calle no las mujeres sino todo el mundo lo que a mí me chocaba en el instituto por ejemplo eran los morreos chicos 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 chicas 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 ahí no entró en el pasillo ¿comprendes? esa sensación de hombre por favor la intimidad es otra cosa estas cosas son privadas a mí es que me parecen privadas pero por supuesto relaciones homosexuales femeninas las he conocido de amigas mías vamos por supuesto ¿pero qué te espanta de este tiempo María? me espanta fundamentalmente la inconsistencia la cantidad de serrín que tiene la gente en la cabeza la frivolidad en el peor sentido de la palabra ¿tú has visto que hay gente que salen por televisión orgullosos de no haber leído un libro en su vida? sí, sí por supuesto pues no saben lo que se pierden qué pena porque es uno de los placeres que han abandonado claro porque ya no se habla de informar formar entretener y divertir ahora todo el mundo nada más que hay quiere pasatiempo no, no pero es disfrutar es que la cultura es divertida totalmente 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 claro totalmente y además a mí por supuesto que tengo muchísima curiosidad la información me parece una cosa extraordinaria y yo le llamo información a eso a oír música a leer un libro a ver una películas unas más buenas otras más malas otras regulares a bailar a salir a divertirme a ir al rodillo todo es cultura absolutamente claro pero hay que enterarse por cierto y perdón ¿tiene usted calle en Sevilla? ah sí y le gusta te cuento cómo me enteré ¿cómo? bueno a mí me llamaron para decirme que me iban a poner una calle y yo dije bueno mira vale ponerme una calle pero no me vaya ahí a quitar a un general pobrecito que a lo mejor era un héroe de la guerra de Filipinas sí pero pasa que hay muchos generales y muchos santos por eso demasiado hombre que tú vas a un sitio y dices ay que yo creí que se llamaba la calle tal y se llama virgen de cual ahora todas las confradillas necesitan tener su calle etcétera fin y entonces un día fui a un supermercado y me dice una señora ay que alegría tan grande yo vivo en su calle digo ah sí y dónde está mi calle claro no me habían llamado para la inauguración oh no y dónde está mi calle dice ahí enfrente la calle que va al antiguo hospital militar ¿no te habían llamado? no 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 he ido el surrealismo en pocalles en otros sitios en gine y en andalcoya y ahí he ido a otras partes y ha ido a la banda de música y hemos hablado y ha sido muy divertido y muy simpático y muy gracioso en Santi Ponce estupendo pero en Sevilla no y bueno me dijeron eso y yo dije ah pues muy bien y como se llamaba antes y me dijeron creo que se llamaba Sargento Pérez no sé qué y yo ah bueno pobrecito mío el sargento pero bueno sería a lo mejor un héroe de la guerra de África que fuerte no lo sé bueno te advierto que cuando me dieron las medallas de Andalucía al día siguiente recibí una carta diciéndome que me ponían me cerraban la emisora y me ponían 12 millones de multas a mí cuando me dieron la medalla de Andalucía tenía a mi lado Alejandro Sanz todavía las daban en Santelmo no eran en Maestranza y estaba la madre sentada entre el público y me dijo cuando le den la medalla a mi niño y vuelva a tu lado dale un beso muy fuerte en mi parte yo ni corto ni perezosa le di un beso y digo este de parte de tu madre que está allí en el público y cuando salí Alejandro por supuesto la habían salido sacado por la parte de atrás para que no la vieran la fan y me vieron todas me vieron el beso donde Alejandro Sanz me la había dado a mí me brearon la cara así son las cosas así son las cosas bueno y a esta altura ya sabemos para qué se vive no sabemos que el tiempo es cortito que todo pasa y rápido y que vamos a empezar ya la cuesta abajo con amigos que se van muriendo primero se mueren los padres que es lo normal vamos estoy hablando de una vida normal después se van muriendo los amigos y uno dice bueno pues ya parece que me va a tocar que estoy al caer se está al caer yo tenía una amiga vamos tengo gracias a Dios todavía no se ha muerto que en el año 2005 hace seis años empezamos a ensayar La Casa Bernarda Alba en la segunda versión que yo hice con Margarita Lozano de protagonista y Concha Hidalgo que es una actriz estupenda le dije ¿y tú cuántos años tienes? que hacía María Josefa la vieja madre de Bernarda dice 82 estaba estupenda después la he visto vamos la he visto en algún momento vino a ver el estreno que hice yo en Madrid en el 2009 y ahora el otro día estaba yo pensando digo bueno pues Concha ya debe tener 88 seis años que parece una eternidad no es nada cuando se llega ya a estas edades o sea que te dice ¿y tú qué planes tienes? digo yo los próximos tres meses sé más o menos lo que voy a hacer después ya veremos ¿sabes? hoy esta noche he citado a una mujer se llama Sofía porque hace años me ocurrió la idea de entrevistar a Julieta ¿quién sería Julieta hoy? y empecé a preguntar por Sevilla ¿tú conoces a alguien que esté enamorada como Julieta? ese de el amor como desprendimiento total entrega absoluta amor de esos que ciegos ciego de verdad ciego de verdad y Ortiz Nuevo me dijo se llama Sofía ¡ah! ¡qué curioso! y llamé a Sofía y la entrevisté y yo no sé si hay un poquito ahí de Sofía para que la veamos cuando estaba mirado me quedo toda la noche en vela para mirarle la cara mientras duerme y me da más energía una hora mirando su cara que una hora de sueño pero luego me canso y me mosqueo y enloquezco ella es Sofía la Julieta de aquel tiempo ¿os conocíais además? claro yo te entrevisté amando con locura ¿cuándo descubriste que que estabas enamorada? ¿eso qué es? que llega como una luz ¿te acuerdas? es que yo no sé si fue cuando estaba haciendo el amor conmigo y se entretuvo en quitarme el pelo de la cara así o bueno eso no sentí algo pero después se dio media vuelta y se quedó dormido entonces fue cuando quise irme detrás de él y retenerlo siempre que cuando dije aquí pasa algo porque no soporto que se dé media vuelta y se duerma o no no sé algo así o o cuando se quedaba mirándome callado sin hablar ¿y qué sientes cuando te acaricia? una cosa así de de estremecerme de y de resosiego la paz la ausencia de todo dolor porque cualquier preocupación no tiene importancia porque estoy protegida estoy segura siento eso la seguridad como cuando me coge así con el brazo es cuando digo eh aquí no podéis tocarme aquí estoy yo a salvo porque porque su brazo tiene ese poder de quitarme todo el dolor y si observas que estás mirando a otra mujer me encanta ah siempre siempre mira todas de arriba abajo pero como yo estoy a su lado porque me imagino que a todas ellas también le gustaría estar al lado del mío porque está conmigo porque a ti te parece el más maravilloso del mundo claro hombre eso es que lo es y el dolor del amor es una cosa como muy salvaje es aquí aquí la cosa es aquí te lo juro pero que te pasa así y es y es tomado el estomado el estomado el estomado está aquí y a veces un poco y toque un nudo eso es que huele pero peor que cualquier enfermedad chopeo hemos visto ese momento donde tú estabas profundamente enamorada y han pasado cuantos años 22 22 años desde aquella entrevista y no sé como tengo valor de de volver a hablar contigo del mismo tema 22 años después no pasó nada si eso es lo más interesante del asunto que no pasa nada que te crees que tu amor va a ser el más grande del mundo que va a ser historia que va a ser eterno y después o se rompe o se diluye o se diluye y luego se rompe y no pasa nada no pasa nada seguimos con nuestras vidas volvemos a amar hacemos otros tipos de vidas ¿y qué queda? la experiencia no tiene tampoco por qué quedar nada ha pasado y ya está la aceptación de que las cosas cambian ¿por qué se acabó? se acaban las cosas se diluyen en el tiempo se rompen luego se olvidan o se olvidan luego se rompen cambian las cosas no son estáticas ¿ni siquiera puede uno quedar como amigo? pues a veces sí y a veces no pero no hay trauma no hay rencor son muchos años y luego la vida te brinda cosas maravillosas no tiene sentido quedarte pillado en una historia que ha pasado incluso cuando esa historia ha sido tan pública ¿no? no pasa nada se aceptan los cambios se asimilan te hacen te conforman como persona ¿qué sabes de él? algo de vez en cuando llegan noticias ecos encuentros en la calle pero realmente no me interesa realmente lo vivo como algo parte de mi pasado no reniego no me llena de odio no me llena de de nada simplemente fue así y tengo otra vida que es muy afortunada es afortunada es afortunada con tener esa serenidad ¿te ha pasado? no pero conozco personas que al cabo de muchos años todavía siguen recordando una frustración fuerte desde el punto de vista amoroso y no la sacan tan fácil lo tuyo me parece estupendo Sofía bueno también es que la vida me ha traído cosas maravillosas claro otras personas hijos como voy a estar dándole vueltas a una historia pasada es que no tiene sentido eres muy afortunada por eso te lo he dicho claro si la fortuna también se busca si vas buscando con las gafas de buscar la fortuna totalmente totalmente es un problema si te ciegas con una historia pasada no vas a encontrar nunca la posibilidad de cambio ni de iniciar en rocas si no hay manera ¿y no duele volverlo a ver por la calle? ¿no duele? a mí no la aceptación plena de que pertenece al pasado pero no se añora nada es que lo que se puede añorar es la juventud y la forma de vivir las pasiones pero ni siquiera o sea a mí no me apetecería nada volver a tener 20 años y volver a estar locamente enamorada de nadie puedes decir hay que ver antes de joven lo bien que me lo pasaba cómo vivía las cosas qué intensidad qué pasión pero es un pensamiento bastante fugaz luego me quedo con el confort de mis 47 años algo que nos ha importado tanto ¿verdad? ¿y cómo después? sí no pasa nada la indiferencia no pasa nada y además tiene que ser así y es así ¿qué es el amor? maestro hay muchas definiciones de amor yo digo una que es el deseo de unión total ¿de qué nace? ¿el amor? sí todo ¿qué busca? todo ¿cuál es su fin? todo ¿qué promete? todo ¿qué da? todo el amor empezó cuando aquella primera bacteria como cuento en el libro desolada asustada aterrada en un charco de agua con meteoritos como estos cayendo por todos lados no podía más y soltó unas substancias químicas preguntando si había alguien más ¿hay alguien más? que sola no puedo o sea que el amor es la primera manifestación del instinto de supervivencia es la primera manifestación de fusionarse con otro organismo con una mitocondria con si eres una célula con otra célula que va más a prisa que uno otra que puede respirar mejor es sobrevivir y eso es lo que sigue siendo el amor son personas de carne y hueso y quizá nada es tan auténtico tan vívido como una persona de carne y hueso a la que uno ama y por la que se siente amado un quehacer o un estado en el que la personalidad entera se involucra cualquier idiota puede fabricar una definición de amor y yo no soy menos idiota que nadie y entonces me he fabricado la mía entonces digo yo que el amor es esa decisión de luchar por la libertad de otra persona para que esa persona decida aquello que a mí no me conviene en este momento tenemos una idea muy vaga hay una palabra que se ha se ha vuelto tan sumamente equivoca que yo prohíbo a mis alumnos que la utilicen que es la palabra amor entonces que cuando estén cuando intentaran hacer algún tipo de de contrato con una pareja que no lo hagan sin mencionar la palabra amor no hay ninguna razón para pensar que querer a una persona es lo mismo que querer vivir con una persona saber amar también es cuestión de ser bien nacido solo los bien nacidos saben amar del todo porque yo los demás se inclinan pues otras pasiones un poquito más discutibles como la envidia el resentimiento que son variantes del amor porque el que envidia ama lo que pasa es que ama de una forma un poco rarilla y el amor ahora es de otra manera quizá yo desde luego en mi caso como lo he perdido porque se ha muerto mi marido quitando los años que tengo que mentalmente nunca se tienen es físicamente cuando me preguntan ¿tú te volverías a enamorar? yo siempre digo imposible no voy a encontrar otro igual yo es una sensación de fidelidad imposible de superar pero no por la fidelidad en sí sino por la persona entonces depende claro porque el amor ahora se vive de otra manera bueno es lógico y es hasta bueno o sea no puede ser lo mismo el amor con 24 años creo que tenía cuando estuvimos hablando del mismo tema pero no hay escalofríos estremecimientos pues son otro tipo de escalofríos y estremecimientos es un amor más racional es un amor maduro no está mal ni bien más tranquilo uno es normal claro un amor es normal a los 24 años y el otro es normal ya cerca de los 50 y los dos son buenos no hay uno mejor ni peor ni a mí se me apetece una pasión enloquecida para nada no se te apetece pero yo discrepo en el sentido de que la pasión se puede dar en cualquier momento pasión se sigue sintiendo yo estoy convencida sí a cualquier edad yo entiendo perfectamente que la señora duquesa se haya enamorado del Alfonso perfectamente yo me encontraba en el ave al Alfonso y le digo pues porque no se va a una enamorada de esta persona y Alfonso de la duquesa también pero si es su porcelanita bendita sea su alma ah yo estoy convencida que el alma humana es un arcano total bueno Florinda Chico se enamoró perdidamente de un chico también 25 años más joven que ella Santos y Santos estaba completamente enamorado de Florinda yo he conocido casos muy curiosos ¿eh Sofía? sí vamos a ver yo no niego aunque no se puede renunciar no y además me parece todo estupendo eso es lo bueno que tiene la vida tú dices uy pues yo ahora eso no y otro dice ah pues yo sí ah pues si esa es la maravilla el amor es todo es la manifestación más grande de eso que se llama Dios es el amor y el amor te lleva a todo el amor es gozo y es un tormento tremendo pero cuando esa persona por lo menos se deja amar es maravilloso yo no he dicho otra cosa en mi vida que canciones de amor yo creo que incluso que cuando que una canción una canción de combate siempre es una canción de amor me parece que el amor es el respeto absoluto hacia la otra persona sea amigo sea pareja sea lo que sea el respeto la incondicionalidad y la admiración y la admiración para mí es fundamental yo no creo que los amores mueran yo creo que el amor es como la energía ni se crea ni se destruye sino que se transforma juega mucho la intuición ¿no? en eso del amor yo creo que el instinto también hay una fuerza invisible que te acerca y no sabes bien por qué y luego se desarrollan los sentimientos profundos ¿no? que de eso ya dependen más los actos y la voluntad y el compromiso también porque yo creo que amar es un compromiso el amor y el odio dicen que son las dos caras de una misma moneda ¿no? suelo hacer así y y darle vuelta a un sentimiento el amor yo creo que es la prueba máxima de la existencia de Dios para los creyentes y para los ateos es la única razón por la que no se suicidan colectivamente yo para mí el amor está por encima del sexo porque el sexo te puede tirar a cualquiera sin amor solamente por darte el gustazo de de una cosa de esas ¿cómo se llama? un orgasmo sí, eso es ¿el amor es entrega? total y si no, no es amor ¿es sacrificio? y si no, no es amor ¿es dolor? y si no, no es amor es alegría y gozo y si no, no es amor ahora el amor es más cauto es diferente hemos oído algunos de los que han aparecido y qué diferente postura ante el amor sí algunos me han sorprendido yo por ejemplo para mí el amor no es respeto y admiración porque yo puedo respetar y admirar muchísimo a una persona y no estar enamorada de ella totalmente es un ejemplo etcétera todos los tipos son válidos hay otra pasión que es la pasión que se siente por los hijos que es una pasión y es una pasión de amor y tiene un montón de connotaciones del amor hacia un hombre es el olor es la risa es la sonrisa es el... ahora los hijos no te suplen nunca de la pareja por lo menos en mi caso no se trata de suplir que existen muchos tipos de pasiones y son diferentes según la experiencia y según las edades y... se vuelve uno un poco más desconfiado con el paso del tiempo eso es de la edad es muy bonito lo que ha dicho también José Antonio Marina un mosquetero eso es de la edad admiro mucho a José Antonio Marina lo que ha dicho también sí, claro un sabio de verdad y desde luego Gala es el amor poético absoluto total el amor es una cosa la pasión es otra y la amistad es otra no variaciones sobre un mismo tema la amistad es algo muy especial y bastante aparte y la pasión también la pasión es que a lo mejor ni lo quiere sí pero ahora quiere estar con él a toda costa y a lo mejor ni lo quiere sí lo ideal lo ideal es estar enamorado de una persona que puede ser tu amiga toda la vida eso ya es la gloria tanahoria vamos porque el amor sin pasión también porque hay que eliminar cualquiera de las posibilidades de nuestros sentimientos y de nuestras emociones tengo una vida muy tranquila incluso mediocre trabajar poner lavadoras llevar a las niñas a las extraescolares pero no me parece malo tener una vida corriente y tener una familia y estar contenta de tenerla es una cosa que es normal y por eso parece que no va a ser maravillosa pero realmente sí puede serlo no hay que tener unas grandes aspiraciones y ahora no estar frustrado porque no lo has conseguido a lo mejor tu sitio lo has encontrado en un lugar más corriente que no deja que no deja de ser emocionante cada día pero encuentras ahí en esa cosa sencilla y pequeña un rincón de felicidad que es igual que el amor cuando eres más joven el amor tiene que ser siempre y la felicidad y todo el tiempo tienes que estar contentísimo y amar muchísimo y tu pasión y tus noches y cuando eres mayor pues te contentas con ese momentito ay que a gusto estoy en este momento concreto y ya con eso nos podemos considerar felices y con el amor es parecido ay que a gusto estoy ahora mismo en este momento luego pasarán otras cosas y la rutina y todas esas cosas que normalmente despreciamos pero ese momentito de amor ese momentito de felicidad es lo que te hace valorar la madurez y de joven lo quieres todo el tiempo lo cual es cansadísimo y con la edad que tenemos ya yo no tengo ganas de amar todo el tiempo ni de estar feliz todo el tiempo quiero estar tranquila tranquila hemos sobrevalorado el amor no sé le damos más importancia de la que tiene yo creo que no yo creo que hay que dársela porque es que si no la vida es si le echamos mucha literatura tal vez ¿no? bastante literatura no estoy yo tan segura está más enamorada María que yo no he visto gente muy enamorada acaba de salir también en el vídeo Asunción Balaguer por ejemplo con Paco Raval y le ha durado toda la vida toda la vida 50 años sí o sea que eso depende ¿comprende? es más incluso en algún momento me llegó a contar Asunción he estado toda la vida esperando a la realización de nuestro amor y la frustración ha sido a la vejez fíjate porque no he recogido todo lo que había sembrado pero no me arrepiento eran 50 años o sea que eso depende depende de las personas sí yo lo que veo las diferencias que veo es que yo ahora mismo sí amo y con mucha con mucha fuerza pero yo lo siento diferente que con 20 años es que no puedo ser la misma persona es que eso sería incluso ridículo sí seguir sintiendo las cosas con la misma pasión y seguir entregándome así a cada momento estaría un poquito descontextualizado quizás ¿no? cuando uno se carga con las obligaciones de las personas adultas el darle rienda a las pasiones pasa quizás a un segundo lugar y estás demasiado ocupado con pagar la hipoteca con llegar a tiempo para recoger a los niños y con que es más prosaico indiscutiblemente vamos perdiendo la poesía pero el amor evidentemente pues hay hay más de 15 divorcios a la hora la verdad es que la gente aguanta poco en general la gente aguanta poco aguanta poco es verdad la colina hemos hablado del amor es una historia de amor y de amistad de la que cada semana tú y yo escribimos un nuevo capítulo si sabes el final no me lo cuentes porque perdería la emoción yo prefiero creer que es una historia sin final me gusta imaginar que al menos en la televisión hay sentimientos que no mueren ha sido un honor un placer tener a María Galeana y a Sofía a esa chica que conocí enamorada una Julieta que hablaba de su amor con la belleza con la pasión y la inconsciencia y la locura de los que solo son capaces los poetas y los enamorados una noche mágica e inolvidable buenas noches y gracias El amor es como la felicidad una emoción efímera y puede haber un instante de amor como ninguno puede ser único en todo el universo puede ser un amor lo que es muy difícil es que se mantenga forever de la misma manera El amor puede tener un componente masoquista de hecho en muchos casos lo tiene o sádico en el amor se vuelca todo lo que somos lo mejor pero también lo peor que tenemos El amor es la brasa que puede quedar encendida después del fogonazo de la pasión El amor siempre nace con unas enormes expectativas por ejemplo todos los amores cuando empiezan quieren ser eternos no hay nadie que diga estoy enamorado de ti mientras dura no, eso lo dirán después Como dice Joaquín Sabina el agua apaga el fuego y al amor los años el amor es un juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño que lindo no La cama también se llama el catre yo pienso que es el más hermoso de los inventos de la humanidad así que te hablo desde este pequeño trono me gustaría hablarte desde la cama donde nacemos donde amamos y donde morimos la mayoría de de mis espectadores me escuchan tumbados y con este con este experimento que algún día lo haré yo también te hablaré tumbado desde la cama este personaje que voy a entrevistar estuvo aquí y causó sensación era incomprensible que un un llanito un gibraltareño se encontrara con Lorca y lo amara a petición de ustedes vuelve Gay Oliveros empresario gibraltareño de la noche y genial rapsoda de Federico García Lorca venga el título es arbolé 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 seco y verde la niña del bello rostro está cogiendo aceituna el viento galán de torres la prende por la cintura pasaron cuatro jinetes sobre jacas andaluzas con trajes de azul y verde con largas capas oscuras vente a Córdoba muchacha la niña no los escucha pasaron tres torerillos delgadito de cintura con trajes color naranja y espada de plata antigua vente a Sevilla muchacha la niña no los escucha cuando la tarde se puso morada con luz difusa pasó un joven que llevaba rosas y miltos de luna vente a Granada muchacha y la niña no lo escucha la niña del bello rostro sigue cogiendo aceituna con el brazo gris del viento ceñido por la cintura arbolé arbolé seco y verde olé olé qué maravilla maravilla bueno por qué no se va la niña con el joven eso eso es por qué no se va también que no se vayan con los con los cuatro ni con los toreros pero con el joven con el manojo de rosa y todo para ti descubrir a Lorca ha sido a mí ha cambiado mi vida deslumbrante ha cambiado mi vida y yo no me esperaba esto a estas alturas pero lo que yo noto Jesús es que esto es lo que hago yo mi hermano y no me estoy poniendo tú lo sabes yo no estoy poniendo ni florecita ni nada pero Jesús le gusta a la juventud mi hermano a la juventud aquí podríamos hacer un show chiquillo le gusta a la juventud de 15, 16, 17 18, 19, 20 que yo me quedo impresionado y yo le digo pero chiquillo ustedes no pero es que como tú lo interpretas como tú lo dices si me gusta y mucho de ellos y se voy a tener que empezar a leer Lorca de escucharte a ti y ahora tengo dos shows el jueves que viene ah si o sea que ya estás actuando si si pero se me entiende yo le hago esto que me gusta yo no cobro no cobro que hago yo no puedo Jesús y son para universidades dos una a las 10 de la mañana y la otra a las 12 y después me invitan a almorzar con los muchachos y todo y después también tengo otro en Ajecira que vamos a hacer también un show grande también con mi hija Jesús que yo no te quiero comentar pero mi hija tú la tienes de aquí mi hija baila como los ángeles mía nomás y tú recitas y ella baila bueno en el show que hicimos en el Instituto Cervantes ella hizo tres bailes para darme un descanso a mí pero te lo digo que la niña baila flamenco como los ángeles fina bonita no porque sea mía Jesús te lo juro pero baila muy bien y la madre como baila no la baila la madre no la madre no baila sigue la cosa chunga igual Jesús como siempre una manera de arreglarlo como arreglar ya eso ya hace tiempo ya de eso es muy difícil arreglar las cosas una vez que se rompe un matrimonio es difícil ya de volver pero bueno como quiere que te diga ella tiene su vida está con sus hijos está con sus nietos está contenta yo también estoy contento en lo mío y la vida sigue así me entiende por lo menos tener una buena amistad y eso es más difícil eso es más difícil porque estamos los dos tenemos un carácter muy fuerte los dos y nada de nada tú crees que cuando hay que dejarlo hay que dejarlo sí hombre y más cuando ya era porque esto es una cosa que viene de tiempo no comprende viene de tiempo y cuando se corta es mi opinión cortar es cortar por lo sano quiere que te diga claro y ella también lo piensa así sí sí bueno a mí no me dice nada pero yo creo que sí todo muestra estamos los dos contentos cada uno con su vida estamos contentos los dos pero tú la ves y pasa algo hombre ni lo saludamos ni nada pero pasa algo por dentro hombre no va a pasar hombre después de 35 años casados la madre de mis hijos la abuela de mis nietos la turada que se siente hombre uno no de piedra hombre claro que va hombre sobre este tema Lorca tienes algo de Lorca bueno tengo una que que tú dirás por qué me dice esto yo tengo una que que sería un honor para mí de dedicársela a Francisco y a Cayetano Rivera y tú dirás por qué por qué porque cuando Lorca escribió esta poesía hizo como especie de homenaje especie de un pequeño tributo ¿no? corrígeme si te mal a el gran Cayetano Ordóñez hombre que era el bisabuelo de estos muchachos y sería para mí un gran honor de dedicármela a esos dos muchachos esos dos toreros dos personas extraordinarias Fran y Cayetano Rivera 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 Ordóñez Rivera Ordóñez eso es los dos también tienen sus sus amores ahí está pero bueno yo me refiero a su vida eh profesional vamos a dejarlo ahí vamos a dejarla ahí eso que tela tiene sí porque Carola es de esa familia también hombre y ahora hay que felicitar ¿a quién? a la abuela y eso que se casó a doña Cayetana se casó la semana pasada no se casó Cayetana de Alba de Alba una gran señora sí que también le gustaba mucho le gusta el flamenco el baile y todo gran señora y él ¿qué te parece? él él ya no lo conozco tanto yo no sé yo no sé pero como te digo el amor no tiene edades no tiene fronteras ¿tú crees que el amor no tiene edades? no el amor no tiene edades ¿te puedes enamorar de alguien con 90? hombre si tienes mucho mucho dinero no tienen guasa los llanitos y tú tienes más guasa que llanitos vámonos con Lorca vámonos con Lorca vámonos con Lorca porque si no se puede liar no vamos por eso de Mariana Pineda corrida de toros en ronda en la corrida más grande que se vio en ronda la vieja cinco toros de azabache con divisa verde y negra yo pensaba yo pensaba siempre en ti yo pensaba si estuviera conmigo mi triste amiga mi Marianita Pineda las niñas venían gritando sobre pintadas calesas con abanicos redondos bordados de lentejuelas y los jóvenes de ronda sobre jacas pintureras los anchos sombreros grises calados hasta las cejas la plaza con el gentío calañés y altas peineta giraba como un zodiaco de risas blancas y negra y cuando el gran Cayetano cruzó la pajiza arena con traje color manzana bordado de plata y seda destacándose gallardo entre la gente de brega frente a los toros saínos que España crían su tierra parecía que la tarde se ponía más morena si hubiera visto Jesús con qué gracia movía las piernas qué gran equilibrio suyo con la espada y la muleta mejor ni Pedro Romero toreando a las estrellas cinco toros mató cinco con divisa verde y negra con la punta de su estoque cinco flores dejó abierta y a cada instante rosaba los hocicos de la fiera como una gran mariposa de oro con alas vermejas la plaza al par que la tarde vibraba fuerte violenta y entre el olor de la sangre iba el olor de la sierra qué maravilla cada vez está mejor hombre ya unas veces te miro y me parece que estoy viendo a Lorca qué bonito eso me dicen a mí el nuevo Lorca el nuevo Lorca pero hay un erotismo en la poesía de Lorca pero un erotismo fino y que el hombre ese que hace me entiende que está mamando la sensualidad la sensualidad increíble la sensualidad y la sexualidad sexualidad claro tú cómo andas de de amores no de sexualidad yo estoy bien yo te lo juro Jesús te lo juro yo estoy muy fuerte yo sí a mí me encanta una noche de amor no hace falta estar enamorado para pasar una noche de amor que va hombre no le falta que va hombre hombre tiene que existir los tenemos que gustar los tenemos que gustar tiene que existir un poquito de química pero que que tú puedes estar una noche de película y y no hace falta estar enamorado ni nada lo mismo por mí que por ella ¿me entiendes? no has probado varón no tú no no mi hermano no por experimentar no 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 yo no tengo que experimentar en el sentido de que yo sé que a mí no me gusta tú sabes a mí me gusta la castilla coño ahora esta poesía es lo mismo de va al hombre que le va a la mujer igual por ejemplo cuántas veces ha dicho y que ve una mujer mayor tú dices ay como era esa mujer cuando joven lo guapa que era y mira ahora y y el hombre igual ¿no? tú dices ese hombre lo que era y mira como es ahora no comprende la vida la vida que los da harto y bajo golpe en bajo y golpe harto con que y el título es el hombre cuando envejece este pedazo de tema es bonito bonito tú nunca tú no envejeces nunca oye dice la gente que se dio goma yo porque la juventud no es un momento de vida es un estado del alma del alma del alma así que ahora hay que hay que también hay que hacer un poquito de ejercicio para el cuerpo claro ¿me entiendes? y la mente hay que entrenarla también también y la mente se entrena memorizando bueno el hombre cuando envejece desengaño no te va a tu casa un día sin que sufra un desengaño a mí mi madre me lo decía hoy me lo dicen los años razón mi madre de mi arma tenía no es ninguna cosa rara que a mi edad me den de lado esos que vuelven esos que vuelven la cara mis amigos se han llamado hoy que la vida has querido ella me encima unos años parecen que se han unido para darme un desengaño este pago que hoy me da es el que recibe el hombre cuando llega a cierta edad mentira todo es mentira nada en este mundo es verdad tiene dinero te miran no lo tiene no eres nada el hombre cuando envejece lleva mucho desengaño el hombre cuando envejece pasa desapercibido no le echan cuenta a la gente Dios mío de mi arma por muy grande que hagas sido lo has clavado y que ves el mejor final que bonito los andaluces los llanitos y el mundo entero te escucha que le dices Gai hombre lo que le digo que 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 este regalo que he mandado a mí a esta altura que a mí me gustaría compartirlo con todo ello la verdad que disfrute todo el mundo Jesús claro porque lo que yo hago y no porque lo haga yo pero es que le gusta a todo le gusta y hablando de poesía ya que los llanitos están en mejores situaciones económicas que nosotros tú me puedes te prestar dos mil euros hombre te puedo prestar dos mil euros con interés te crees que y vuelve de corazón Una nana, para que te duerma A la nananita, rocío, pa' que te duerma Música Me regala la espera por tu llegada De tu madre la sonrisa, de mi madre la sonrisa De tu pared la verdad, de la abuela la acaricia Y de la abuela la supa Música 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 No te veo Pero te conozco como si te hubiera parido Siento dentro de mí Cada una de tus reacciones Si sonríes Me llega tu sonrisa Como un soplo de brisa Como una bocanada de aire puro Si bostezas Me llega tu bostezo Siento cuando tus ojos brillan de emoción Y cuando se te cierran Con el plomo del sueño A mí no me puedes engañar Porque tú Tu emoción Y mi emoción Tu aburrimiento Y mi aburrimiento Van siempre cogidos de la mano Están Íntimamente unidos Y desde hace Mucho tiempo Y tú también Que te acabas de incorporar Que te preguntas ¿Quién es este tipo? Pues un tío que pasaba por aquí Vio una colina Se sentó en ella Y aquí sigo Música Música Tuvimos que Comenzar a caminar erguidos Tuvimos que dejar de gruñir Y aprender a pronunciar Las primeras palabras Tuvimos Tuvimos que descubrir el fuego Inventar la rueda Y pintar bisontes En las paredes De las cavernas Tuvimos que aprender A cultivar la tierra Y a fundir los metales Tuvimos que oír la voz De algún dios terrible Detrás Del estruendo De una tormenta Y mirar una noche El estrellado cielo Y hacernos las primeras preguntas Tuvimos que construir Cosas Casas Ciudades Tuvimos que descubrir La música Y la poesía Tuvimos que presentir Que había algo más Que la simple necesidad Que la simple atracción De los cuerpos Tuvimos que descubrir El amor Y la amistad La justicia Y la belleza Tuvimos que construir Y destruir Sembrar Y arrasar Tuvimos que inventar La imprenta Y las revoluciones Tuvimos que Cansarnos De arrastrar Las cadenas Y gritar Libertad Igualdad Y fraternidad Tuvimos que descubrir La electricidad Tuvimos que inventar La democracia La radio La televisión Algunos La guillotina Tuvimos que hacer Todo eso Para que tú y yo Podamos estar Juntos Y ahora ¿Qué? Yo no entro Por el oído Sino por el corazón Mis palabras No se pierden Entre las nubes Se encuentran Con tus sentimientos Hazme un sitio En tu cama Soy Más cálido Que un edredón Os habla desde Andalucía Un viejo amigo Vuestro seguro servidor De la noche La voz de guardia El bombero De vuestras pesadillas El acompañante El acompañante De vuestras soledades Perdona que haya entrado En tu casa sin llamar He entrado Sin dar portazo Para entretener Tu melancolía Y para aliviar Tus párpados pesados En la distancia El fragor de las noticias La violencia Y la guerra Pasaron ya Por el noticiario Y ahora Se inician Estas leves horas De intimidad Duerme paloma Que el gavilán Va de veleta En veleta Planea por los valles Y se escapa Entre los Los postes De la luz Para llevar A tu dormitorio A tu dorado palomar Llevar el ramo De oliva De la paz Este es el púlpito De un loco Que desde Andalucía Envía Todos los jueves A los hermanos Un mensaje Una lucha En la carrera Contra el reloj Del sueño Si sigues A los hermosos Y extravagantes Amigos del loco De la colina Pues me seguirás A mi Buenas noches Te espero El próximo jueves A las 10 y cuarto No one was saved All the lonely people Where do they all come from No one was saved No one was saved No one was saved No one was saved